qué tal amigas cómo están espero que muy muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos en el anterior tutorial nos vamos nos habíamos quedado así como la ven ahora esmeralda pero bueno vamos a seguir avanzando en este tutorial lo que vamos a realizar es las botitas vamos a hacerle su vestido y su moño y nos quedarían pendientes ya para terminarla definitivamente sería los botones que lleva y algunos detalles en su carita más bien el colorete para que quede muy chapetea muy bonita como siempre quiero pedirles que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones para que se les avise de próximos tutoriales dedito arriba por favor y comenten sus comentarios son muy importantes para el mejoramiento del canal y por favor compartan esmeraldita para que mucha gente aprende a hacer cosas tan bellas como ésta y por ahora comenzamos los materiales que vamos a necesitar son hilaza yo estoy ocupando de esta de la marca sinfonía de color lila también color morado si ustedes quieren utilizar de color blanco adelante también se puede utilizar un trozo de cartón para cortar dos piezas como la que la que están viendo en esta imagen la imagen vamos a utilizar botones de dos tamaños diferentes unos un poquito más grandes unos un poquito más pequeños y rubor lo primero que vamos a hacer para iniciar con las botas de esmeralda vamos a hacer nueve cadenas ya saben empezamos con un nudo y comenzaremos haciendo nuestras nueve cadenas o cadenetas 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ahora lo que vamos a hacer estoy jalando mi hebra en el penúltimo punto en este aquí miren en este no en este vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos 1 2 3 4 4 5 5 6 y 7 nos queda un punto lo que haremos en el último punto que nos queda vamos a hacer dentro de este mismo punto 3 puntos bajos 1 1 2 2 3 ahora seguiremos haciendo a partir de aquí 6 puntos bajos 1 2 2 por ahí pueden ir perdiendo el pedacito de hebra inicial 3 3 3 4 4 5 5 y 6 en el último punto que nos queda vamos a hacer un aumento 2 puntos 2 2 puntos en el mismo punto eso ya nos lo sabemos aquí está el primer punto y el segundo hasta aquí debemos llevar 18 puntos lo que haremos ahora en el primer en el siguiente punto sería el segundo el primer punto de nuestra segunda vuelta vamos a hacer un aumento aquí vamos haciendo nuestro aumento recuerden marcar muy bien marcamos siempre para no perdernos y aquí está nuestro aumento continuaremos haciendo 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 así así muy bien ahora lo que vamos a hacer es tres aumentos aquí va el primero un aumento 1 y dos puntos en el mismo punto otro aumento sería el segundo aumento y un aumento más aquí aquí irá el tercer aumento muy bien lo que haremos ahora son seis puntos bajos 1 1 2 2 3 4 5 y 6 y 2 aumentos aquí va nuestro primer aumento y aquí el otro 1 y 2 a ustedes les pasa es que que creen me sigo poniendo nervios espero en algún momento ya acostumbrarme a esto pero bueno me sigo poniendo nerviosa pero bueno me sigo poniendo nerviosa por eso es que me suceden estas cosas espero me sepan entender muy bien terminamos la vuelta con 24 puntos bajos lo que haremos en la vuelta 3 va a ser un punto bajo y lo marcamos recuerden siempre marcar su primer punto y vamos a hacer ahora un aumento así un aumento 6 puntos bajos ahí voy jalando mi hebrita que se me anda como que acabando aquí va 1 2 3 4 4 y 6 hoy miren aquí salió como una hebrita vamos a cortarla no porque no se vea fe muy bien lo que haremos a continuación va a ser un punto bajo un aumento tres veces un punto bajo y un aumento ahí sería una vez un punto bajo y un aumento dos veces un punto bajo y un aumento tres veces tres veces muy bien a continuación vamos a hacer seis puntos bajos uno dos tres tres cuatro cinco y seis y para finalizar nuestra vuelta tres vamos a hacer un punto bajo un punto bajo y un aumento una vez y un punto bajo y un aumento dos veces y así y finalizamos nuestra vuelta tres con treinta puntos bajos así es como va quedando nuestra labor en la vuelta número cuatro vamos a hacer nueve puntos bajos primero y marcamos las dos y love y para saber que listo algo no puedes seguir como qué es lo que va desde el latino tío 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ¿qué haremos ahora? vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 3 veces aquí está el aumento, esta sería la primera vez entonces 2 puntos bajos aquí está el aumento, perdón, eh 1, 2 puntos bajos y un aumento, aquí está la segunda vez y otra vez, 2 puntos bajos y un aumento, esta es la tercera vez así y vamos a finalizar la vuelta haciendo 12 puntos bajos y esta vuelta la vamos a terminar con 33 puntos bajos así es como va quedando la botita, miren miren, lo que vamos a hacer a continuación vamos a trabajar solo en el bucle trasero estos son los 2 buclecitos de nuestro punto nosotros vamos a trabajar solo en el bucle trasero introducimos nuestro crochet y lo que haremos a continuación ya lo hemos hecho antes entonces este, bueno y lo que haremos es un punto bajo y ya saben, marcamos como siempre y así nos vamos a ir punto por punto bucle trasero punto bajo bucle trasero punto bajo una vez más así nos vamos a ir alrededor de toda la bota haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta con 33 puntos bajos de la vuelta 6 a la vuelta 8 haremos un punto bajo en cada punto bajo para terminar la vuelta 8 con 33 puntos bajos ahora sí vamos a tomar los puntos completos a ver, aquí va 1 2 marcamos el primero, eh que no se les olvide como a mí así, muy bien y así nos vamos a ir por todo alrededor de la bota hasta tener 33 puntos lo que haremos en la vuelta 9 va a ser 8 puntos bajos vamos a hacer el primero aquí está 1 y marcamos como siempre 2 3 4 5 aquí vamos, aquí vamos 6 6 7 y 8 muy bien ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución aquí está, punto bajo y una disminución las disminuciones las disminuciones ya sabemos hacerlas esta es la primera vez una vez más un punto bajo y una disminución en total tenemos que hacer esto 6 veces aquí ya llevamos 2 nos falta hacerlo otras 4 veces un punto bajo y una disminución lo hago y regreso muy bien terminamos la vuelta haciendo 7 puntos bajos y la vuelta número 9 nos queda con un total de 27 puntos bajos en la vuelta 10 vamos a hacer una disminución así como lo estamos viendo marcamos así a continuación vamos a hacer 7 puntos bajos se acaba la hebrita, no hay que jalarle muy bien 1 2 3 4 5 6 y 7 y a continuación vamos a hacer un punto bajo una disminución durante 4 veces lo hago y regreso ahora haremos 6 puntos bajos para terminar la vuelta con 22 puntos bajos así es como va quedando nuestra bota formada se ve bonita poco no ahí va tomando forma la bota lo que haremos de la vuelta 11 a la 14 será un punto bajo en cada punto bajo de esta manera vamos avanzando con la realización de nuestra botita de la botita de esmeraldita va quedando vamos avanzando amigas lo que haremos a continuación haremos un punto bajo en cada punto bajo pero ahora vamos a utilizar solo el bucle delantero así y hacemos un punto bajo marcamos como siempre y continuaremos haciendo lo mismo en cada punto en cada bucle delantero haremos un punto bajo ay me salgo de poco aquí está bucle delantero punto bajo bucle delantero punto bajo y así nos vamos a ir durante toda la vuelta hasta terminar con 22 puntos bajos muy bien amigas ya nos falta poco para terminar la botita de esmeralda lo que haremos de la vuelta 16 a la vuelta 18 haremos un punto bajo en cada punto bajo pero ahora si vamos a tomar el bucle completo como siempre lo hacemos aquí ya hice un punto bajo marcamos y nos vamos a continuar de esta manera durante toda la vuelta pero ya tomando bucles completos el punto completo así un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta con 22 puntos bajos lo que haremos a continuación antes de terminar nuestra vuelta vamos a hacer el cambio de color yo voy a cambiar a morado si ustedes decidieron cambiar a blanco o cualquier color que ustedes hayan elegido este es el momento cambiamos así introducimos nuestro color morado y anudamos así un nudito y hacemos otro más para reforzar que no se nos vaya a soltar a zafar hacemos un segundo nudo cortamos la hebra corte un poco del morado por el exceso de estaba un poquito grande el moradito aquí cortamos los dos y lo que haremos a continuación va a ser puntos bajos pero los vamos a hacer de esta manera volteamos la botita y ahora vamos a hacerlo como en retroceso por el revés y así vamos a hacer ay 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 me salí de foco voy ahí estoy aquí estoy de regreso y aquí vamos a empezar a hacer puntos bajos así como lo ven en la imagen en como en retroceso por el revés así perdiendo las hebras que cortamos que cortamos hace un instante ahí las vamos perdiendo ay no hice bien mi punto bajo espérenme ahí está y así nos vamos a ir punto por punto regresándonos y al mismo tiempo perdiendo las hebras que teníamos así otro más aquí miren aquí vamos a entrar y hacemos un punto bajo y así nos vamos a ir por todo el alrededor de la botita hasta terminar con 22 puntos bajos así al finalizar esta vuelta lo que haremos es introducir el crochet en el último punto enganchamos y hacemos un punto deslizado jalamos un poquito la hebra lo suficiente para que nos ayude a ensartarla en una aguja lanera para poder perder sin problema y apretamos 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 ya que quede bien apretadito nuestro punto vamos a cortar el extremo y así como queda miren sobresale el color moradito ah miren estas hebritas que quedan aquí no hay problema son las que fuimos perdiendo hace un momento simplemente las vamos a cortar no pasa nada la cortamos muy bien las hebras que nos sobren y es así como nos queda nuestra botita ensartamos la hebra en nuestra aguja lanera y vamos a comenzar a perder así como ven en la imagen vamos a introducir nuestra aguja por los puntos así por fuera está bien porque en un momento nosotros vamos a doblar esta orilla de la bota entonces la vamos a perder así por fuera generalmente la perdemos por dentro pero en esta ocasión esto va a quedar este en el doblez se va a perder esta parte donde estamos también perdiendo nuestra hebra así cuanto crean ustedes que sea suficiente la van a ir perdiendo así poco a poquito introducen y ya ni siquiera se ven miren como ven corten así cuando llegaron al final y vamos a darle forma a la bota vamos a doblar como están viendo la orilla y es así como queda nuestra botita chula de bonita pero todavía no terminamos vamos a ponerle un detalle a nuestra bota en esta parte así es que continuamos lo que haremos a continuación es contra con nuestra hebra morada o el color que ustedes hayan elegido vamos a introducir nuestro crochet en estos puntos que quedaron por fuera así lo introducimos en el primero y vamos a trabajar ahora con el color morado y dentro de este primer punto lo que vamos a hacer es una cadenita una cadeneta una cadena así ahí está y nos vamos a ir así punto por punto de estos que nos quedaron aquí afuera miren nos vamos a ir haciendo puntos bajos en cada uno de los puntos y vamos a aprovechar para ir perdiendo la hebra moradita y ahí va un punto en cada punto miren es así como lo vamos a hacer como les digo vamos a ir perdiendo esa hebra y así nos vamos a ir por toda esta orillita como lo están viendo haciendo puntos bajos aquí miren uno en cada uno uno en cada uno hasta darle la vuelta a toda la bota ya van a ver al final como va a quedar bien bonito seguimos amigas al llegar al final de la vuelta vamos a introducir el crochet en el primer punto ya lo hicimos en la parte superior de la bota vamos a hacer lo mismo introducimos en el crochet en el primer punto y realizamos un punto deslizado así jalan la hebra lo suficiente para que les ayude después a perderlo con su aguja lanera si tienen ustedes otro método de perder hebra adelante a mi me gusta así miren esta pequeña hebra que se ve aquí es de las que perdimos al inicio así es que si huele a corta no pasa nada y vamos a perder como lo hicimos en la parte de arriba aquí vamos a ir introduciendo con nuestra aguja lanera por los puntos hasta perder la hebra y es así como nos va a quedar nuestra botita seguimos amigas lo que vamos a hacer con el cartón que les pedí al inicio va a ser unos moldes vamos a tomar la bota de esmeralda y vamos a cortar el cartón del tamaño de la suela como lo están viendo aquí así si ustedes prefieren cortar el molde ya sea con una botella de refresco una botella de agua que sea de plástico está muy bien también lo pueden hacer pero si lo deciden hacer de cartón pues de las dos formas es correcto entonces vamos a introducir nuestro cartón adentro de la bota y la vamos a dejar hasta el fondo de esta botita así le va a dar forma le va a dar estabilidad ustedes pueden sacarle el cartón cuando lo vayan a lavar para que no se deshaga y así así es como va a quedar miren queda plana si ustedes no le meten el cartón se va a ver así como barriguita si deciden no ponérselo no hay problema está bien pero pues le da una mejor vista poniéndole el cartoncito si lo deciden poner de plástico lo pegan con silicón y si no pues se lo pueden sacar cuando lo laven y así es como nos va a quedar miren ya le coloqué las botas a esmeralda como ven se ven bonitas no miren aquí le puse los botones seguramente ustedes van a poder conseguir botones más coquetos yo conseguí estos y pueden ponerle los botones del color que ustedes quieran a lo mejor blanco para que resalte más morado como la orilla de su bota en fin en fin seguramente ustedes conseguirán botones más bonitos y así es como queda esmeralda ya con sus botas ya con calzado miren acuérdense que la articulamos y así pueden acomodar el piecito como sea así va a quedar esmeralda ya con sus botas continuamos amigas vamos a comenzar a hacer el vestido lo primero que vamos a hacer es 68 cadenas así miren una vez que terminaron las 68 cadenas se van a regresar así 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 hasta el primer punto que hicieron en ese punto van a introducir el crochet y van a realizar un punto deslizado entonces ya cerraríamos nuestra serie de cadenas así está el punto deslizado levantamos levantamos con dos cadenas y a partir de ahora vamos a estar trabajando con puntos altos también llamados varetas si no saben cómo hacerlos aquí les voy a dejar el enlace para que vayan a mi tutorial en el que se les enseñan los puntos básicos para hacer un amigurumi es muy fácil de hacer no se preocupen lo vamos a hacer en este momento lazada hacemos una lazada y en el mismo punto en el que hicimos el punto deslizado ahí vamos a hacer nuestro primer punto alto muy bien y así nos vamos a ir en cada punto de la cadena haremos un punto alto o vareta hasta terminar la vuelta con 68 puntos altos así llegamos al final lo que haremos cuando hayamos terminado nuestros 68 puntos altos es introducimos el crochet en el primer punto alto que hicimos y hacemos un punto deslizado subimos con 2 cadenetas y vamos a hacer 15 puntos altos una disminución durante 4 veces para terminar la vuelta con 64 puntos altos seguimos como lo vamos a hacer recuerden subimos con 2 puntos hace un momento en el primer punto en el primer punto alto que hicimos en la vuelta anterior allí vamos a hacer nuestro primer punto alto de esta segunda vuelta así estas 2 cadenetas solo son para levantar esas no cuentan ustedes empiezan a contar a partir de este punto alto que acabamos de hacer aquí aquí ya hice yo los 15 puntos altos como haremos la disminución hacemos la lazada tomamos 2 puntos juntos el bucle delantero de los 2 siguientes puntos sacamos el crochet y tejemos los 2 juntos seguimos es así como llegamos al final en el primer punto que hicimos al iniciar esta vuelta vamos a introducir el crochet hacemos punto deslizado levantamos con 2 cadenetas para iniciar la siguiente vuelta y en el primer punto vamos a hacer un punto alto en el mismo punto así recuerden las 2 primeras cadenetas son solo para levantar esas no cuentan así y en total vamos a hacer 14 puntos altos una disminución durante 4 veces terminando la vuelta con 60 puntos altos a continuación lo que vamos a hacer son 13 puntos altos una disminución durante 4 veces terminando la vuelta con 56 puntos altos así es como vamos avanzando lo que haremos ahora es 12 puntos altos una disminución durante 4 veces para terminar la vuelta con 50 puntos altos seguimos adelante en esta vuelta lo que vamos a hacer son 24 puntos altos una disminución dos veces para terminar la vuelta con 48 puntos altos ahora lo que haremos es de la vuelta 8 a la 12 haremos un punto alto en cada punto alto terminando la vuelta 8 con 48 puntos altos nuestro vestido va tomando forma lo que haremos en la vuelta 13 será 22 puntos altos una disminución durante dos veces terminando la vuelta con 46 puntos altos y en la vuelta 14 haremos 21 puntos altos una disminución dos veces terminando la vuelta con 44 puntos altos ya nos falta poquito así es como va quedando el vestido de esmeraldita lo que vamos a hacer ahora es el peto que vamos a hacer 5 puntos deslizados 1 2 3 4 5 hice estos puntos deslizados para recorrerme un poquito de donde está la unión donde termino una vuelta y la otra lo que haremos ahora es subimos con dos cadenetas y vamos hacer 14 puntos altos ya saben aquí en el primer punto hacemos el primer punto alto y así hasta tener 14 puntos altos una vez que terminamos nuestros 14 puntos altos lo que vamos a hacer es subir con dos cadenetas de esta forma hacemos las dos cadenetas giramos nuestra labor y vamos a hacer una disminución hacemos nuestra lazada para el punto alto y tomamos el bucle delantero del primer punto bucle delantero del segundo punto así lo introducimos y hacemos nuestro punto alto o vareta así así es como vamos a hacer una disminución al iniciar la vuelta una vez hecha nuestra disminución vamos a hacer 10 puntos altos y al final haremos una disminución terminaríamos esta vuelta con 12 puntos altos muy bien terminando esta vuelta levantamos con 2 cadenetas giramos nuestra labor y vamos a hacer una disminución 8 puntos altos una disminución terminando la vuelta con 10 puntos altos en la siguiente vuelta ya saben levantamos con 2 cadenetas hacemos una disminución 6 puntos altos una disminución y terminaríamos la vuelta con 8 puntos altos lo que haremos ahora es hacer un punto deslizado y apretamos 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 jalamos la hebra lo suficientemente larga para poder ensartarla en una hoja lanera cortamos y vamos a perder aquí entre los puntos como ya lo hicimos en ocasiones anteriores ensartamos la hebra en la aguja lanera y perdemos como lo hemos hecho ya con anterioridad es así como nos va a quedar la falda de esmeralda ya vamos avanzando nos falta muy poco para acabar esmeraldita amigas ya solo vamos a hacer los tirantes muy bien amigas para hacer los tirantes vamos a hacer dos y al colocarlos ustedes deben de tener mucho cuidado de que quede así cruzado para que le dé una muy bonita vista al vestido y bueno las vamos a montar tantas cadenas como sean necesarios para ver a que altura les gusta a ustedes que quede colocado el vestido yo lo que hice fue montar 25 cadenas al final subí con una y me regresé con 25 puntos bajos terminé esos 25 puntos subí con una cadena y hice otros 25 y ya así es como quedó los cosí en la parte de atrás del vestido y fue así como quedó ustedes van a hacer cuantas cadenas sea necesario porque a lo tejen con una tensión diferente a la mía ahí si van a hacer los puntos que ustedes decidan para que les quede a la altura que ustedes quieran una vez que queda eso van a coser los tirantes al vestido y le van a pegar los botones no olviden que debe de quedar cruzadito y quiero también hacerles un hincapié en que si ustedes quieren el vestido más corto así quedó pero si ustedes vueltas ya sea una ya sea algo si quieren el vestidito más pequeño en esas vueltas en las que no hicimos aumentos ustedes las pueden omitir entonces el vestido quedaría por obvias razones ya un poquito más corto eso ya es a gusto de cada quien ahí es donde entra nuestra creatividad donde hacemos las cosas como a nosotros nos gusta y hace la diferencia entre una y otra lo que ahora vamos a hacer es el moño la primera opción para hacer el moño si ustedes así lo deciden es cortar un trozo de fieltro del color que ustedes les guste que combine con el vestido de esmeralda lo cortan a la medida lo forman con más puntadas con una aguja y ya quedaría formado su moño pero ahora lo vamos a hacer tejido creo que se ve más bonito tejido pero es a la elección de ustedes lo que van a hacer es montar 20 cadenetas más una para subir una vez que tenemos ya nuestras 20 cadenetas más una vamos a hacer 20 puntos bajos ya sabemos que es en la penúltima cadeneta ahí vamos a empezar nuestros puntos bajos 20 es así como queda nuestra primera vuelta después de haber hecho los 20 puntos bajos lo que haremos ahora es una cadeneta para subir y giramos la labor y ahora a partir de ahorita vamos a trabajar en el bucle trasero no vamos a tomar el bucle completo esto no lo vamos a hacer ya lo hemos hecho varias veces en este proyecto entonces tomamos el bucle trasero y haremos un punto bajo bucle trasero y punto bajo bucle trasero así espero que se vea bien creo que si se ve bien y punto bajo y así lo vamos a hacer 20 puntos bajos tengan mucho cuidado porque a veces nos queda un punto de más hace un punto de menos tengan mucho cuidado sobre todo al inicio y al final de cada vuelta les deben de quedar 20 puntos bajos así es como nos queda la segunda vuelta vamos a hacer lo mismo levantamos con una cadeneta giramos la labor y ya se me muy bien pasamos así como que nuestra hebra y vamos a otra vez lo mismo 20 puntos bajos en el bucle trasero 1 2 y así nos vamos hasta hacer 10 vueltas aquí llevamos 2 vamos a hacer otras 8 vueltas amigas así es como nos quedó el moño amigas se hace muy fácil se hace muy rápido de todas maneras si ustedes quieren ponerle un moño de fieltro adelante miren nos quedó 1 2 3 4 5 motivos si lo quieren más grande si lo quieren más pequeño más largo más ancho a su elección siempre les he dicho que aquí vaya la creatividad de cada quien y lo que haremos ahora es con un trocito de hebra de color blanco vamos a formar nuestro moño lo vamos a colocar en el centro de la labor y vamos a empezar a dar vueltas a ese sabor muy bien lo intentaremos de nuevo empiezan a girar así y van acomodando su moño lo van acomodando lo van acomodando miren y y se zafó de nuevo muy bien tercer intento girar a girar a envolver el centro del moño y lo van acomodando sin que se sabe así lo empiezan a envolver a envolver cuantas veces sea necesario hasta que ustedes digan aquí ya me gustó allí se detiene mientras tanto van acomodando miren yo todavía le voy a dar aquí unas vueltecitas más así y voy acomodando mi moñito para que vaya quedando bien coqueto los detalles son los que hacen la diferencia recuerden lo que le dan la personalidad de cada uno de nosotros a nuestros proyectos miren yo voy a dar otras dos vueltecillas porque aquí se ve como un nudo algo que no me gusta entonces otras dos vueltecillas acomodando bien para que se pierda eso feo que no nos gustó y es todo acomodamos nuestro moñito miren ya quedó bien coquetón vamos a cortar la hebra blanca y la punta la vamos a ensartar en una aguja lanera seguimos ya con nuestra aguja lanera ensartada lo que vamos a hacer es por la parte posterior de nuestro moño vamos a introducir la aguja y vamos a hacer esto vamos a empezar como a asegurar esta parte del moño la parte central del moño miren aquí hice un nudo y bueno se zafó un poquito bueno así se es el nudo y lo apretamos y eso es todo eso es todo miren seguimos lo que haremos ahora es coser el moño a la cabeza de esmeralda vamos a ubicar el moño en la parte superior de su cabeza donde a nosotras nos guste a mi me gustó aquí ya lo tengo ubicado y con la hebra de color blanco que la dejé un poquito larga para que pudiera yo coser voy a empezar a coser meto la aguja lanera en la parte de la cabecita así así va a entrar la saco con cuidado de no traerme los rulos entre la hebra y ahora introduzco el crochet digo perdón la aguja lanera por debajo aquí miren aquí así va a entrar la aguja lanera jalamos nuestra hebra y volvemos a introducirla en la parte superior de la cabeza de esmeralda ahí va de nuevo cuidado con sus buclecitos de la hermosísima esmeralda jalan jalan para que quede bien sujeto vuelven a entrar en el moño en la parte de abajo del moño vuelven a entrar así así con mucho cuidado para que los buclecitos no se atoren en medio de nuestra hebra y jalan 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 ay estos bucles tan hermosos que le quedaron y así es como nos queda ya lo único que hacemos es asegurar con un nudo a la cabecita de esmeralda es así como va a quedar el moño ubicado la esmeraldita bien coqueta ya con su moño o no si quieren pueden hacer 12 dos moños pero bueno esta aquí le ponemos uno en la parte superior de su cabecita y así es como nos va a quedar esmeralda ya solo nos falta poner un poco de rubor en sus mejillas quería mostrarles esta otra esmeralda que hice este fue un pedido que estoy ya terminando de detallar y me la pidieron con dos moños miren estos ya los hice un poquitín más pequeños y así es como se ve esmeralda con dos moños ustedes deciden si le hacen dos o le hacen solo uno como la esmeralda que hicimos en este tutorial miren amigas le cambié los botones a esmeralda le puse unos de color blanco y también creo que se vería mejor con botones más pequeños pero bueno ustedes pueden ponerle blancos o lilas o del color que ustedes gusten incluso pueden poner de este color morado del que le pusimos en las botas si le quieren cambiar los botones de las botas ya será a su gusto a su ustedes le van a poner su sello su estilo muy bien ahora vamos a ponerle color a las mejillas esmeralda de cualquier rubor que ustedes tengan en casa le vamos a colocar de esta forma y miren ya tiene más vida más vida su carita ya miren toda coloradita la esmeralda de esta forma le vamos a poner lo difuminan muy bien a su gusto así la esmeralda poco un poquito aquí un poquito allá hasta que quede de la forma que a ustedes les gusta incluso le pueden poner un poquitín en su nariz si no le quieren poner en la nariz no pasa nada yo le estoy poniendo solo un poquitín para que se le vea su naricita también coloradita seguimos es así como llegamos al final de estos tutoriales para realizar a esmeralda entiendo yo que es laborioso si lo es lo habíamos ya comentado con anterioridad pero si vamos a obtener este resultado creo que cada minuto en el que hemos estado pendientes del desarrollo de esmeralda ha valido la pena vean que bonito nos va a quedar al final si ustedes quieren hacer una esmeraldita para regalarla se van a lucir se van a lucir si la quieren para guardarla para tenerla ustedes bueno va a ser una compañerita para el resto de su vida así de hermosa y si lo que quieren es venderla le van a sacar una muy buena ganancia porque esmeralda queda muy bella y las personas a las que ustedes se las vendan van a quedar muy complacidas muy bien lo que quiero ahora proponerles es que me manden las fotos de sus esmeraldas terminadas ¿cómo le vamos a hacer? en el instagram quiero que ustedes publiquen las fotografías de sus esmeraldas terminadas con el hashtag con la magia de tus manos yo voy a estar viendo sus esmeraldas y las vamos a publicar aquí en la medida de lo posible yo voy a publicar las más que pueda ayúdenme con eso vamos a hacerlo juntas y créanme las voy a publicar las más bonitas bueno la mayoría las más que yo pueda las voy a publicar aquí recuerden hashtag con la magia de tus manos en instagram y bueno para finalizar quiero pedirles como siempre que se suscriban al canal comenten por favor sus comentarios son muy importantes para mí dedito arriba compartan esmeralda gracias por haberme acompañado hasta el final y bye bye nos vemos pronto con más proyectos suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.